Hola mis pastelitos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Pues el día de hoy estoy aquí detrás de la cámara, porque este video es muy simple, vamos a abrir algunas blind bags. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta ver este tipo de videos porque les relaja, no sé, simplemente les gusta ver qué me sale en diferentes blind bags que abro. Y bueno, esta vez decidí hacer este video. No va a ser un video de ASMR porque sé que varios de ustedes quieren que haga videos de ASMR abriendo blind bags. Sin embargo, no sé si es algo, algo, este, ¿cómo podría decirlo? Algo factible para mí porque no tengo un micrófono apropiado. Yo utilizo yo el micrófono de mi cámara, entonces no tengo un micrófono así especial para que los sonidos se escuchen con más detalle y pues todo lo que involucra el ASMR, ¿no? Pero bueno, sin embargo, voy a mantener muy simple este video para que puedan relajarse si es que quieren usarlo para relajarse, tal vez para dormir, etcétera, etcétera. O simplemente escuchar los sonidos de los paquetes y de mi voz en general. Y pues bueno, hoy tenemos blind bags. Ah, por cierto, feliz octubre, ya estamos en octubre. Me pinté mis uñas, dice que de Halloween, pero este naranja está muy pastel, pero es el único que tenía, así que tuve que trabajar con él. Bueno, tenemos blind bags serie 13 de Playmobil. Y ya saben, la vez pasada, abrí blind bags también serie 13, pero era serie niña. Este es de niños. Salen puros niños aquí, como pueden ver. Y bueno, no sé cuáles no vayan a salir. La verdad no tengo ni idea, me he palpeado esas bolsitas. Estas cuatro bolsitas de Playmobil eran las únicas que quedaban en la tienda y las tenían en súper oferta, súper mate. Así que obviamente no podía resistirme a comprarlas. Aparte que todas tienen el número de serie diferente en la parte de atrás y eso es bueno porque significa que las figuras son diferentes. Así que espero que no haya repetidas. Si pertenece en el mismo lote de la caja donde venían, probablemente sí no sean repetidas. Si no, pues no sé, ya veremos. Luego tenemos también algunas cajitas. Dos cajitas más bien de Mini Mixi Q's. Ya saben que es una de mis más recientes obsesiones. Son de Mattel, son unas muñequitas muy cúbicas, muy cuadradas. Este es serie 2. Y vienen dos muñequitas por caja. A mí me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sin embargo, no sé si Mattel vaya a continuar sacando Mini Mixi Q's. Yo espero que sí. Pero bueno, vamos a abrir dos de esas pequeñas blind bags. Y por último, pero no menos importante, tenemos blind bags de Shopkins. Este es Shopkins temporada 6. Esta temporada está dedicada a Chef Club. O sea, son puros artículos de comida. Y me encantan. Entonces, estos son dos blind bags de Shopkins. También vienen dos Shopkins por tarrita. Entonces, pues vamos a abrir todas estas blind bags. Yo creo que voy a comenzar con las blind bags de Mini Mixi Q's. ¿Qué son estas? Están súper, súper lindas. Las compré en tiendas separadas. De hecho, eso tenía una etiqueta, pero se la quité. Y ahí pueden ver, se la compré en Liverpool. Y esta, no me acuerdo la verdad. Pero bueno, las compré en diferentes tiendas. Así que espero yo que no me vengan repetidas, más que nada. O alguna que ya tengo. Yo tengo muy poquitas Mini Mixi Q's. Yo creo que debo tener unas 20 a lo mucho. Y pues sí, pero me gustan muchísimo. También he comprado algunos sets de Mini Mixi Q's. Y me gustan muchísimo. Bueno, vamos a comenzar. A ver. Esta cajita. Bolsita, iba a decir. Oh, bueno, viene una bolsita por dentro. Taquetito rojo, me encanta. Y tenemos el checklist. Este checklist viene con todos los personajes. Que te pueden salir aquí. Oh, qué lindo. Este es el león. Está súper tierno. Estos son los personajes que te pueden salir en la serie. Oh, my God. El taco, este, lo necesito. Está hermoso. Oh, el pavo real también. ¿Qué es esto? ¿Es como un hot dog? ¿Qué es? Es algo rosa. Oh, mírala. Qué hermosa. Ok. Ok. Estos son los. Ahorita veremos qué. No sale. No sale nada. Vamos a abrirla. Vamos a ver. Ok. Sí, va a tocar así. Oh. Uh, este pandita yo lo tengo. Creo que es el mismo, ¿no? No es el mismo. Sí. Creo que sí. Tengo este pandita. Ya. Pero igual está súper, súper lindo. Vean. Qué tierno. Los ojitos. Está súper, súper bonito. Como ven, es totalmente cúbico. Estos personajes, no sé si ya les había mostrado, pero se les puede quitar la ropa. Vean. Y trae ropa interior. Vean. Trae aquí su camisita. Y su ropa interior. Y esta muñequita de aquí, pues parece una chica muy común, la verdad. Un vestido muy raro. Muy curioso. Y trae este. Ah. Este cabellito. Oh, qué lindo. Tadá. Qué tierno está. Quiero ver su ropa interior. O trae como un swimsuit. Oh, está súper lindo. Ok. Estos son los dos personajes que me salieron en esta blanda. Vamos a ver en la checklist qué es. Este video probablemente sea bastante largo. Oh, aquí está el pandita. Oh. Y pertenece a la colección, a la sección de adorables. Adorable. Y la muñequita, la otra que me salió. No la veo. Aquí está. Aquí está, es esta chica. Y pertenece a la sección de clásicos. Y en inglés es legacy. No sé por qué. Bueno, es que aquí dice clásicos y luego acá dice legado. La traducción correcta creo que es legado, no clásicos. Pero bueno, estos parecen ser los más comunes. Tiene cuadrito azul. Eso significa que son de todos los días. O sea, sí, es un común. Y el pandita es amarillo. Eso quiere decir que es... Uf, me pierdo lo haciendo. Que es especial. O sea, es menos común. Entonces, estos son los dos personajes. Creo yo que este video va a estar súper largo. Pero bueno. Voy a ponerlos por aquí. Y vamos a abrir la siguiente blind bag. He leído varios comentarios que les encanta el sonido de las cajas, de los plásticos, checklists, de cómo se arman las piezas de los juguetes. Ok. Y estos personajes son... Oh, ok. Creo que esta es la chica dona. O chico dona. Chico dona. What? Oh. Ok. Esto está súper adorable. Me encanta su cara de enfadada. Esto está súper linda. Y su cabello rosita. Me encanta. Tiene como que en su vestido... No sé si lo verán. Aprecia. No creo por la luz. Pero tiene unas nubes. Que está... Como que están lloviendo. Como que están... Sí. Quiero ver que tiene... Oh, también su traje. Vean. Su traje, su ropa interior. Tiene unas nubes. Y lluvia. Está... No sé si está triste o enojada. Creo que está más enojada. Tiene cara de enojada. Este es... Este... Mi... Mi everyday mood. Me encanta. Este es súper lindo. Me gusta muchísimo. Y esta... Es la chica dona. ¿Es un donut o qué es? Es más como un... ¿Cómo se le llama? Un cinnamon. Oh, y vean su ropa interior. Su ropa interior es como... Como de chocolate. Como así dripping. No sé cómo decirlo. Y trae este trajecito rosa. Estoy segura. ¿Se pone esto con el traje rosa? Oh, sí. Se pone con el traje para que le quede más ajustado. Oh, sí. Para que también se le vean los zapatitos. Creo yo que es como una dona. O más bien como de esos cinnamon. ¿Cómo se les dice? Sí. De esos bollitos que tienen así... Una cremita encima. Oh, está súper linda. Está súper grande. Déjenme checar en el checklist. Para ver qué personajes son. Aquí está. La chica está en sección de fabulosos. Oh, me encanta esta sección. Sin embargo, no dice que es realmente. Solo aparece aquí. Como algo. Algo raro. Y la chica enojada. Oh, esta es especial. Es de color amarillo. Y la chica enojada que tanto me gustó. Aquí está. Y pertenece a la sección de salvajes. Y al parecer es un personaje común. Pero igual me gustó muchísimo. El gatito este está súper lindo. Fears salvajes. Bueno. Sí. Estos son los dos que... Me salieron. Ninguno de ellos lo tenía. El único que tenía era el panda. Este ya lo tenía. Así que bueno, fue... Una buena, este... Un buen lote. Ok. Voy a acomodarlos más para acá. Para que no me estorben. Para que se queden. Para que los vean. Qué bonitos. Me encantan todas estas estas. Me gustan mucho estas. Están súper super tiernas. Ok. Vamos ahora a abrir las blind bags de Shopkins. Ya saben que me encantan las Shopkins. La verdad es que tengo muchas, 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 muchas cosas de Shopkins. Como no tienen una idea. No sé cómo. Voy a abrir esto. Ok. Es difícil porque como ahorita traigo las uñas también súper cortitas. Me las corté todas. Eso te pasa cuando tienes la uña delgada. No puedo abrir esto. Cuando te pasa... Cuando tienes la uña delgada y... Se te rompen tres uñas a la vez. Tristemente en mi casa. De toda la vida. Voy a dejar aquí la basura. Estos Shopkins. Esta presentación de Shopkins. Tiene en este tarrito. Súper lindo. En color azul. Y con esto. Lo puedes quitar o lo puedes dejar. Como sea. Lo se dejaron. Nada más. Ahora es de esta manera. Y aquí están las blind bags. Será un limited edition. Me sueño con eso. Ok. Y aquí está el checklist. Oh. Estos tarritos también vienen con un recipe. Con una receta. Para un Shopkins. Esta es de Cupcake Princess. Y aquí te muestra que Shopkins necesitas para formar a Cupcake Princess. Es una temática muy curiosa. Esta receta viene toda doblada. Lo bueno es que ya la tenía. Así que no hay problema. Y también viene con el checklist. Que también viene todo doblada. Ya no viene nada aquí adentro. Un botecito. Me gusta. Me gusta mucho el olor de los Shopkins. A nuevo. Ya sé. Qué freaky. Qué freaky. Tan rara. Este. Bueno. Este es el checklist. Como ven. Es un checklist. Muy. 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 Grande. Pero bueno. Es por esta luz tan incandescente. Que luego no pueden ver bien los Shopkins. A pesar de que le arreglen la luz a la cámara. A veces hace lo que quiere. Y le pone más pálida de lo que quiero salir. Pero bueno. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién es este? ¿Quién será? Uh. Ok. Me acuerdo de esta. Esta ya la tenía. Esta se llama. No recuerdo el nombre. La confundo mucho con una de las Season 1 de la temporada 1. Que se llama. Que se llama. Book and Book. Pero. Esta porque se llama. Bethany Broccoli. Aquí está. Es esta. Bethany Broccoli. Qué linda. Bethany Broccoli. Esta ya la tenía en definitiva. Está muy linda. Y nuestro siguiente personaje. Estoy intentando llevarme muy calmadamente este video. Aunque no sea de ASMR. No sé. Oh. Ok. También tenía ya este. Este personaje icónico aquí en este canal. Ya saben. Porque la primera vez que no salió. Recuerden que salió todo roto. De hecho aquí tengo exactamente el que está roto. Déjenme ir por él. Y les voy a mostrar. Aquí está. Este fue el primero que me salió. Sin embargo venía con defectos de fábrica. Como ven. Trae unos rasguños. Y esto venía roto. Pero yo lo pegué con. Super pegamento. Miren. Ahí se ve la grieta. Bueno. Es el mismo personaje. No recuerdo el nombre. Pero este está bonito. Este ya me había salido también. O sea que esta sería mi tercera vez que me sale. Me había alegrado mucho. Porque el primero venía muy malo. Y bueno. Un segundo. O un tercero. No hace daño. Este. Alguien me había preguntado. Creo que si había funcionado el super pegamento. Pues creo que sí. Lo estoy. Le estoy presionando con fuerza. Pero no se mueve. Así que sí funcionó el super pegamento. Lo malo es que viene con. Con ahí ese pequeño defecto. Esos rasguños. Pero igual. Tal vez igual lo pinto después. Le hago un pequeño repaint. ¿Les gustaría ver? Un video de repaint. No lo sé. No lo vamos a dejar aquí. Junto con los demás. Este. Y este se llama. Si tienen duda. Este es uno de los. Ultra Rare. Creo que es. Ultra Rare. Ajá. Estas son las versiones metálicas. Y no lo encuentro. Genial. Aquí hasta el último venía. Claro. Por supuesto. Es Apple Pie Alice. Apple Pie Alice. Se me fue la voz por un momento. Disculpen. Qué tierna. Ok. La vamos a poner aquí. Junto a su gemela. Su gemela deforme. Ok. Vamos a abrir. La siguiente. Blind bag. Este. Este cartón también huele. Muy bien. Escuchen esto. Ya no suena. Pero a veces suena así como. No sé. Me gusta como huele el plástico. No lo vamos a ver. Uy. Ok. Esto viene súper. Vean cómo viene. Porque viene tan doblado esto. Está difícil. No voy a romper un dedo. Un tanto sacar esto. Ok. Aquí está el otro. Más va. Ah. Huele muy rico. Y aquí está el recipe. Aquí lo veo. Aquí lo veo. Sí sale. Muy bien. Este no salió doblado. Uh. Este recipe no lo tenía. Freddy Fry Rice. Uh. Es como un arroz con. Como con champiñones. No sé qué es esa cosa amarilla. Son esos chiles. No sé. Es que extraño. Y bueno. Estos son los shotkins. Este me encanta. Boodle mushroom. Lo tengo varias veces. Me gusta mucho. Estos son los que se necesitan. Ok. Y ahí viene la checklist. Pero vamos a usar esta. Para ya no tener que sacar la otra. Voy a cerrar. Estas mandas. Estas mandas. Ah. Ok. Vamos a comenzar. Con la primera. Oh. Esta se siente. Bastante grande. Ahora me la llevo con mucho cuidado cada vez que abro estas bolsitas. Porque a veces sí. Puedo cortar el chapkin que viene adentro. Tarán. Uh. Esta es una salsita de soya. No me acuerdo si ya tenía este. Es que yo tengo muchos chapkins de season. De la temporada 6. Tengo bastantes. Este viene un poquito mal pintado. O tal vez soy yo que soy muy detallista. Creo que no tenía este. No estoy segura. Pero bueno. Esta es. Oh. Aquí está. Se llama Samsoy. Es una salsita de soya. Por supuesto. Qué linda. Me gusta. Ok. Vamos a ponerla aquí. Junto a los demás. Chuchu. Uy. Mis mini mixy cute están quedando. Otras. Qué es aquí chicas. Aquí, aquí, aquí. Lista. Ok. Vamos a poner la siguiente blanda. Esta también. Se siente lo grande. Se siente raro. Uh. Esta creo que es vanilla to buy. O algo así. O chocolate. Es que hay dos muy parecidos. Hay uno que es de granilla. Y otro que es de chocolate. Pero esta es. Este es el que les digo que se parece. Es vanilla tobs. Pero este es de chocolate. Así que ese no es. Es su hermana. Aquí está. Choc. Chuc. Choc. E. Tups. Choc. Tups. Ajá. Choc. Y. Tups. Este. Bueno, es de chocolate. Ya entendieron. Es helado de chocolate. Este creo que no lo tenían tampoco. Muy bien. Tiene algo en el ojo. Algo azul. Tiene algo como una. ¿Ya vieron? Esa rayita azul. Esa que está ahí. Pero. Miren. Se la quito. Muy bien. Está súper lindo. Vamos a ponerlo aquí. Y bueno. Estos fueron los Shopkins. Que me salieron. A excepción de este. Que fue el que. Que bueno. Me salió hace mucho. Con defecto de fábrica. Pero. Aquí. Están. Ok. Vamos a pasar ahora. A abrir. Las blindas. De Playmobil. Estas son las que más me emocionan. Me gustan mucho. Mucho. Muchísimo. Así que. Vamos a abrir. Voy a comenzar. Por esta. Con mucho cuidado. Ok. Aquí se va. Creo que voy a hacer primero un poquito para atrás estos. Para que no me estorben mucho con las piezas. Vamos aquí chicos. Please. Ok. Vamos a ver. Oh. Wow. Ok. Es esta. Este. Este chico de aquí. Este. Tiene alas. No lo había notado. Tiene unas alas. Es como un duende. Como un duende. Y vean el diseño de su torso. Un duende tipo Minecraft. No sé. Oh my cake. Me encanta. Ok. Vamos a armarlo primero. Espera. Apenas iba a decir. No tiene torso. Pero acabo de tomar el torso. O sea. Lo siento. Estoy muy distraída. Sorry. Ok. Primero los bracitos. Aquí está. Bracito. Derecho. Bracito izquierdo. No. Perdón. Primero el alma. Con las piernas. Luego el torso. Con los bracitos. Ponemos. No, no, no. Primero vamos a poner el cinturón. Porque trae un cinturón. Como pueden ver. Eso siempre se tiene que poner primero. Porque si no. Ya después no se puede poner. Ok. Los brazos. No trae nada más que tenga que poner antes. Creo que no. Y las piernas. Hacemos clic. Uff. Se les fue el brazo. Tengo que ponerlo. Vean. Ponemos. Hacemos clic. De esta manera. Listo. Luego tiene aquí este. Que va justo aquí. Y es para sostener la espada. Creo que va así de esta manera. Este cuchillito de espada. Aquí. Ajá. Ok. Trae unos brazaletes. Para los brazos. Al parecer no trae. Piezas extra. Creo yo. Si trae. Dos brazaletes. En la. En la foto de. Profesional. De aquí. Trae dos brazaletes. Trae esta extraña arma. Parece el. Logotipo de Chanel. Pero bueno. Vamos a ponérsela. En la mano. Ok. Y luego tenemos. Su cabeza. Oh. Me encanta el diseño. Su maquillaje. Me encanta. Solo tiene. Una cara. Porque hay algunas que del otro lado traen otra cara. Doble cara. Y este. Luego tiene esta como tiara. Que va así. Uy. La puse un poquito más. Ahí está. Uf. Me encanta. Y luego tiene. Este como collar. Que va antes de la cabeza. Y ya hacemos clic. Y está casi listo. Porque tiene aquí. Sus alas. Aparte. En este plástico. Lo voy a abrir. Y estas son las alas. Trae aquí un pedacito. De plástico. De fábrica. Voy a ver si lo puedo cortar. Más o menos. Ahí está. Ok. Estas alas van así. Creo que van. No estoy segura para qué lado van. Porque de hecho tienen una pequeña curva las alas. Como así. Entonces no sé si van así. O así. Pero se los voy a poner como yo quiera. Creo que se los voy a poner mejor así. Ok. Van de esta manera. Porque de la otra no hacen. No hacen buen clic. Ok. Ahí está. Tarán. Es como un demonio. Como que medio. Recuerda así un poco. Tipo azteca. Como un demonio azteca. Un dios azteca. Con alas. Tiene ese diseño. O tal vez no necesariamente azteca. Pero. De alguna tribu latina. De hace muchos muchos años. Me gusta. Me gusta. Vamos a verlo. En el checklist. En el checklist. Pues no viene con. Con Andra. Pero igual les voy a mostrar la checklist. Para tener los personajes. Que se pueden conseguir. Vamos. Me encanta el luchador. Este que es? Como un motociclista. Que regla su moto. Este. No entiendo que es. Como un policía. Con una cámara. No. Es un fotógrafo. Oh. Este está súper lindo. Es como un. Aviador. Un piloto. El rey. Aquí está nuestro demonio. Demonio. De alguna tribu. Latina. Oh. Si es un carnicero. Este. Oh. Me encanta este. Es como un. Japonés. Un cocinero. Japonés. Con sushi. Oh. Sus sandalias. Oh. Quiero este. Me gusta mucho. Ok. Bueno. Pues este. Me gustan los Playmobil. De niños. Pero regularmente. Compro más. De niñas. Bueno. Vamos a ponerlo. Aquí. Pero va a tapar a los otros. ¿Dónde lo voy a poner? Bueno. Vamos a ponerlo aquí mientras. Vamos a acostarlo. ¿Por qué? No. Mejor así. Paradito. Aquí. Ok. Nuestro siguiente. Blind bag. Este lo voy a mover más acá. Para que no me estorbe. Y vamos a. Es el japonés. Con el sushi. Aquí está el sushi. Ay. Qué lindo. Viene el sushi. Un sushi hueco. Y aquí están los palillos chinos. Viene con sus palillos. Qué genial. Qué bonito. Me gusta. Viene con una bandeja. También para que pongas eso. Sushi. Aquí. Voy a venir mejor con un plato. Creo yo. Aquí están las sandalias. Estas sandalias me gustan. Porque son de un plástico. Como más suave. Son así este. No sé. Algunos. Muy pocos personajes. Traen este tipo de sandalias. Es muy satisfactorio. Desprenderla. De estas cositas. Estas cositas me provocan. Masticarlas. No sé por qué. Pero no lo voy a hacer. Te puedes ahogar. Ok. Vamos a armarlo. Aquí están sus pernitas. Aquí está su alma. Los bracitos. Aquí están. Este es el brazo derecho. Este es el brazo izquierdo. Hacemos clic. ¿Esto qué es? Esto es para su cuello. Esto es como un collar. Me imagino que va así. Pero primero vamos a... Tiene una cara. Con ojitos rasgados. Cabello clásico de Playmobil. Le ponemos primero su collar. Aquí está. Y luego la cabecita. Ahí está. Y tiene su bandita. La cabeza. No estoy segura que qué dirá aquí. Son dos kanjis. Pero no estoy segura qué dice. Esto va en la cabeza. Y no se lo puedo poner. Ahí está. Listo. Ah. Sus sandalias. Por supuesto. Esta es la sandalia. De hecho no se ve cuál es cuál. Pero se los voy a poner como venían. Así. Y así. Ok. Y aquí está. Y ahora sus palillos chinos. Sus palillos no necesariamente son chinos. Porque claramente es japonés. Y su bandeja de sushi. No creo que lo pueda agarrar. Pero ahí está. Pero qué tierno. No me encanta. Está lindito. Me encanta el sushi. No creí. No creí. De verdad que no fuera a salir. Me gusta mucho. Qué bonito. Ok. Este es el japonés. Como sushi. Cocinero de sushi. Supongo yo chef de sushi. Porque pues tiene su... ¿Cómo se le dice? Filipina. Ok. Vamos a abrir nuestro siguiente. Voy a lembrar. Tercera y penúltima. Blambar. Con cuidado. Este es el... Ah. Me encanta el olor. De este plástico. No he visto quién es. No he visto quién es. Aquí está la checklist. Ta-ta-da. Ah. Oh. Este es el rey. Uh. No te caigas. Este es el rey. Sabes qué. Te voy a quitar tu bandeja. Si no. Se va a caer. Por la capa. Es un rey. Oh. Me encanta. Ok. Ok. Lo primero que le digo. Lo primero que haces. Bueno. Fue mi culpa. Sarri. Vamos a ponerte más por acá. Uh. Ok. Este es su alma. Sus pernitas. Listo. Su torso. Tiene un cinturón. Para poner su espada. Tiene un bracito. Este es brazo. Creo que izquierdo. Es que hay algunos que tienen cierta curvatura. Y te das cuenta cuál es cuál. Creo que. Creo que es también así. No estoy segura. Y después tenemos dos piernitas. Hacemos clic. A veces me pasa eso. Hacemos clic. Listo. Ok. ¿Por qué su cinto quedó tan arriba? Oh. Creo que lo puse al revés. Qué tonta. Ok. Ya está. Me es difícil a veces desarmarlo. Pero aquí está. Creo que lo puse al revés. Ahí está. Baja más. Por supuesto. Sí. Lo puse mal. Sorry. Ok. Ahora sí. Clic. Listo. Esta es su cabecita. Tiene una cara simple de Playmobil. Qué linda. Su cabellito como ondulado. Como rizado. Ahí está. Uy. Tiene barba. Qué tonta. Estoy muy distraída. Tengo que quitarle esto. Porque la barba. Tienen que encajarse primero. Antes que el cabello. Entonces. Aquí tienen unas hendiduras. Aquí no sé si alcanzan a ver. Y ahí es donde se le pone la barba. De esta manera. Vean. Como se ve mucho más adulto con la barba. Qué bonita. Y ahora sí voy a. Es mucho más difícil ponerle el cabello con la barba. Porque tienes que asegurarte de que. De que la. Ahí está. Perfecto. Ok. Ahora sí. Le ponemos su cabecita. Y por último. Le ponemos su capa. De esta manera. Y su corona. Su corona real. Wow. Qué lindo. Un rey perfecto para mis princesas. Me encanta. Aquí tenemos. Una espadita. Esta va aquí. Y su cetro. Un cetro común. Con una cruz. Y aquí está el rey. Qué bonito. Me encanta. Está súper lindo. Qué bonito. Ok. Por último. Tenemos. Otra blind bag más. De play mobile. Y esta. Es nuestra última blind bag. Hasta el día de hoy. Me encanta. Abrir blind bags. Pero el tiempo me entristece. Cuando ya. Se termine. Ok. Quién será. Que nos ha repetido. Por fin. 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 ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? Me encanta. Me da tentación este. Este plástico suave. No sé por qué. Uh. Vean las piernas. Este tipo de piernas tampoco. Nunca las había visto. Wow. Me encantan. Vean este diseño del pantalón. Nunca había visto este diseño de piernas así. Qué curiosa. Ok. Muy, 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 muy curiosa. Aquí está su torso. Tiene aquí. Este como chalequito. Este es su brazo izquierdo. Y este es el derecho. Vean los que otros accesorios tiene. Tiene dos cabezas. Me vino con dos cabezas. No lo había notado. Ok. Vamos a ver. Voy a hacer clic aquí. Listo. Y. Oh. Me faltó el cinto. Qué tonta. Otra vez. Pero este como. Lo podré meter así. No. No creo. Voy a tener que despegar esto. Y supongo que lo tengo que poner aquí. Ajá. Exactamente aquí. Porque en el torso no creo que se pueda poner así. Ok. Y ahora sí. Le pongo esto. De esta manera. Y aquí. Acomodo un poquito su cinta. Ahí está. Le queda súper apretado. Esto también queda súper aguado. Pero es porque no tiene cabeza. Ok. Vamos a ver. Me salieron dos cabezitas. Una extra. Muy bien. Para mi cajita de piezas extras. Esta carita está más bonita. Así que vamos a usarla. Tiene cabello clásico de Playmobil. Y ahora. Y ahora. La ponemos en su cuerpo. Trae un brazalete. Uh. Qué extraño. Ok. Creo que me falta una pieza. Oh no. Aquí está. Perdón. 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 Ya estaba. Pensando que me venía con. Sin esta pieza. Porque aquí. Viene en la foto con esta pieza. Y solo veía este otro brazalete. Con el que viene. Pensé que faltaba. Qué bueno que no. Me tapaba aquí. La cámara. Y no podía ver. Quiero ver bien en el checklist. Sí. Lo estoy armando bien. Así que luego. Oh sí. Aquí está. Ajá. Viene con dos brazaletes. Muy bien. Y con su espada. Muy bandido de Aladdin. Este. Personaje. La espada también es de un plástico suave. No sé. Playmobil me gusta más. El plástico. Creo que es de plástico suave. Y por último. Tiene este gorrito. Este como turbante. Creo que se llama. ¿No? Entonces vamos a poner aquí. Despacito. Listo. Oh my. Qué bonito está. Uh. Dame su dinero. Ok. Este. Pues sí. Este es nuestro cuarto personaje. Venía con un. Con una cabecita. Extra. Uh. Y bien pastelitos. Qué opinamos. Respecto a lo que nos salió. El día de hoy. Creo que son. Adquisiciones. Muy bonitas. Muy curiosas. Este. Pues la mayoría de. Estos personajes. Por supuesto. Los de Playmobil. No tenía ninguno de ellos. De Mini Mixi Q. El único que tenía. Era este. Y de Shopkins. Bueno. Sí. Suponía que me iban a salir. Más repetidos. Porque. De la Season 6. Tengo. Tengo bastantes personajes. Creo que este. Este. No. Esos tres. Es seguro que los tengo ya. Este. No estoy tan segura. Pero bueno. Este. Me parecen súper lindos. Me parecen. Muy bonitas. Mis adquisiciones. Del día de hoy. Espero que hayan disfrutado. De este video. Que les haya gustado. Si lo usaron. Para relajarse. También. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues nada. Solo me queda decirles. Que nos veremos. En otro video. Bye bye. Adiós. Bye.